Yo no he propuesto un nombre, he propuesto 100 nombres. Y esta es la venida. Pero después proponemos, cuando yo propongo, tenemos que tener el dinero, tenemos que tener la posibilidad de fichar a los jugadores. Fichar por fichar, yo pienso que no es correcto. Pienso que si tenemos que fichar, tenemos que fichar a un jugador que viene aquí, ayuda al equipo, tiene experiencia, todo esto. Y esta es la venida. Sí, pero te digo de sí que cambia. Te digo de sí que cambia. Es normal que me gustaría trabajar con un jugador que está aquí, que trabaja, que entiende con lo que tenemos que hacer. Pero si no buscamos con lo que un jugador es que viene a mejorar la plantilla, ¿qué viene a hacer? ¿Por qué tiene que venir? Y pienso que el problema es esto. Tenemos que buscar un jugador que se viene aquí y va a ayudar al equipo. Cuando yo decía que la camiseta pesa, que tenemos una afición de puta madre, que tenemos una historia, lo decía por esto. Porque el jugador, porque el jugador es muy bien cuando no tiene que ganar el partido, porque tiene que ganar el partido. Cuando está en un grande club, cuando no gana el partido, por cuatro o cinco semanas, es difícil. Pero esto que yo hablaba siempre de 40 puntos, porque tenía miedo, tengo miedo que vamos en segunda. Porque la cabeza de los jugadores, a mí también, cuando yo jugaba, también cuando no ganaba dos o tres partidos, la pelota pesaba dos kilos más, la camiseta pesaba más.